Cuando tú rompes mi corazón De la rebelión De nuevo frente María Líosa Tiene tomada toda la región Ay, 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 ay Si guitarras suenan hoy Quieren hablar con la muerte La rey india otra vez Las mantendrás unidas Fuertes Ay, 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 ay De guitarras suenan He visto a muchos hombres correr Al ver los horrores de los que ya se ríen Los sabotajes impiden la que en la selva se escucha Centroamérica vive Ay, 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 ay Y a guitarras suenan en la montaña Ay, 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 ay Yo quiero ir a la escuela